Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren de la mejor manera. Y en esta ocasión les quiero platicar sobre mi experiencia en el proceso de armar mi propio estudio de trabajo o mi setup de productividad. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es José Ángel León. Soy fotógrafo profesional y creador de contenido. Si me estás viendo por Facebook, sígueme. Y si me ves desde YouTube, pues no dudes en suscribirte porque es gratis y se vienen muchos nuevos videos. Así que lo primero que hice fue encontrar el lugar en el que iba a montar mi setup. Encontré este lugar que pueden ver en pantalla. Cuando me lo entregaron, no me lo dieron en las mejores condiciones. Las paredes ya estaban despintadas. Tenía muchas grietas y orificios que yo no iba a ocupar. Entonces quiero hacer una mención aquí en este video a mis amigos Yoshio, Iván, Dana y también a mi hermano Beto, que son los que me estuvieron apoyando en la pintada y a rellenar esas grietas feas que estaban en las paredes. ¡Vamos! Algo muy importante que tienes que considerar al momento de poner tu setup Es la paleta de colores que vas a utilizar En mi caso yo estoy usando colores azules Unos colores oscuros entre grises, cafés y también verdes A lo largo del video también les voy a ir mostrando algunos precios del equipo que yo adquirí Por si ustedes también desean comprar equipo similar Considerando el precio del dólar en la actualidad que es de $18 Cuando terminamos de pintar la habitación me fueron a instalar unas canaletas Para agregar otra conexión en la parte en la que iba yo a tener montado el setup Y así no hubiera cables regados Y también me instalaron mis repisas flotantes que me compré por Amazon Ya estoy aquí en el lugar en donde se va a montar el setup Ya está limpio, ya recogí todas las cosas Voy a mencionarles en primer lugar cuáles son los elementos que ya tenemos aquí Pues está esta canaleta que es una extensión con un contacto que me pusieron los amigos de la CFE Pues para tener todos los cables aquí Todas las conexiones atrás del escritorio y no tener cables regados Tengo este cable por acá que está ahí porque me vinieron a hacer la instalación de internet Y pues acá arriba tenemos las repisas que también ya han sido colocadas Y ahora sí vamos a proceder a acomodar los demás elementos de este setup Para el escritorio yo me compré uno de la marca ADESI Que es de 32 pulgadas y mide 80 centímetros por 60 centímetros La caja incluye las partes que conforman el escritorio Una bolsita con tornillos, tuercas y llaves Y además trae su instructivo que te indica cómo armarlo Este escritorio es de melanina con una base metálica Los soportes que incluye la base hace que el escritorio A pesar de ser pequeño sea resistente Aquí les quiero decir que cometí un error al comprarlo Porque es muy pequeño para el área de trabajo que yo me había imaginado Entonces si ustedes van a comprar un escritorio en línea Les aconsejo de que estén seguros de la medida que van a comprar Y no a la hora les pase lo mismo que a mí Y el escritorio pues sea más chico de lo que pensaban Este me costó 82 dólares Ahora para instalarlo voy a utilizar esta mesa que pueden ver en pantalla Que es una mesa que me incluyó la casera al darme el lugar en el que estoy montando mi estudio En lo que me compro un escritorio más grande Antes de hablarles sobre la computadora Quiero mostrarles este ventilador que me compré para mi laptop Estas bases son importantes para mantener tu laptop a una buena temperatura Y evitar que se caliente Además de que la base hace que la computadora tenga una mejor presentación para el setup La base me costó solo 20 dólares Y es de la marca MTQ Se conecta con cable USB Y al momento de prenderlo destella una luz LED color azul También incluye una palanca de ajuste para modificar el ángulo de la laptop Al momento de comprar una base para la computadora Asegúrate que sea para la medida de tu laptop Por ejemplo esta es para laptops desde 12 a 17 pulgadas Ahora si, la computadora que tengo es una Asus TUF Gaming 505 de 17 pulgadas Tiene 1TB de almacenamiento y 8GB de RAM La verdad la pantalla es bastante buena Pues desde el principio me logré acostumbrar muy bien a su tamaño y a los colores Ya que eso es bastante importante también al momento de editar fotografías y videos Sus acabados metálicos hacen que sea difícil que se raye y que se manche Además de que su teclado con iluminación la hace más atractiva Esta computadora me costó 1,100 dólares Y la verdad cada peso invertido ha valido la pena completamente Pues no he tenido problemas y me ha funcionado correctamente No la ocupo para juegos Pero para los programas de la suite de Adobe por ejemplo La neta se la rija Con el tema del monitor si estuve bastante indeciso Hay muchísimas opciones para elegir De todas las formas y tamaños Para mi lo más importante es la representación de los colores Y que estos no se modifiquen al momento de cambiar el ángulo de visión Por eso me decidí por un monitor IPS Me compré un monitor LG de 32 pulgadas con resolución QHD De 2560 x 1440 pixeles Es un monitor plano que me encantó desde el momento que lo saqué de la caja Pues su pantalla es antirreflejante Y también quedé fascinado con su tamaño En la caja incluye la pantalla Una base curva Dos cables HDMI Y su instructivo Otra de las cosas que me gustó de este monitor Es que trae diferentes modos de ajuste Dependiendo de la situación Por ejemplo el atenuar la pantalla para leer textos Un modo HDR Modo Cinema Para que disfrutes tus películas Con los colores más brillantes Etcétera, etcétera Y que creen Mi monitor también lo compré en Amazon Tenía muchas dudas Porque vi testimonios de personas Que compraron monitores en línea Y les llegaban maltratados Con los pixeles dañados O de plano con los pixeles apagados Antes de abrir la caja Estaba bastante nervioso Por el miedo a que el monitor Estuviera maltratado Pero afortunadamente Llegó en excelentes condiciones Y no hubo ningún problema con la entrega Este monitor me costó 385 dólares Muy barato para todo lo que ofrece Para mi mouse y el teclado La neta no la pensé mucho Yo quería algo minimalista Que fuera de color negro Y que no tuviera luces RGB Me compré este combo de la marca Macali Incluye el mouse y el teclado Junto con su conector USB El mouse si es ergonómico Y el teclado es muy delgado Lo cual me encantó mucho Este combo me costó 35 dólares También para tener un mejor flujo de trabajo Con el mouse Y para que tus manos estén cómodas Es importante tener un mousepad Yo me pedí este de la marca Londo Es de piel sintética color café Y me costó solo 15 dólares Lo coloqué debajo de la base de mi monitor Y encima puse mi teclado y el mouse Por último conecté el USB Que incluye la caja a mi laptop Con las plantas si me pasó algo bien chistoso La verdad yo ya me estaba convirtiendo En todo un señor de las plantas Le había robado unas plantas a mi mamá y a mi tía Y me las llevé para el estudio Pero definitivamente no sirvo para cuidar plantas Porque todas se me murieron Hoy solo tengo una planta natural Que pueden ver en pantalla Y es la única que sigue viva Espero que no se me muera Y pues bueno como las plantas naturales No se me dieron Pues tuve que ir a algunas tiendas En búsqueda de plantas artificiales Fue un poco difícil elegirlas Porque me gustaban todas Amigos que creen Las plantas más chidas Están como en 5 mil pesos ¿Por qué nací tan pobre? Pero al final me decidí por estas Que les muestro a continuación Algunas macetas las compré aparte Para que hicieran juego con los colores del setup El total que me gasté en plantas y macetas Es de 75 dólares Ustedes se pueden ahorrar más en este apartado Pueden agregar una única planta a su setup E igualmente lucirá chévere En un momento más les muestro los lugares En los que acomodé las plantas Y también me compré unos tubos de luz De la marca KURUK Tienen varios modos de iluminación Y también tienen la opción Para iluminarse al ritmo de la música Que estés escuchando Lo que me pareció bastante atractivo En la parte de atrás de un tubo Tiene algunos botoncitos Para controlarlos manualmente O también se pueden controlar Desde tu celular con Bluetooth Y la app de Smart Life Estos tubos me costaron 45 dólares Y coloqué uno de ellos Detrás de mi monitor Y el otro detrás de mi laptop Al principio yo me quería comprar Una lámpara de esas de escritorio De las comunes que todos conocemos Y después investigando sobre este tema Pues descubrí que existen las lámparas de monitor Estas lámparas se colocan en la parte superior del monitor Y avientan la luz hacia abajo Lo que es súper bueno para no cansar la vista Al momento de trabajar Porque así no ves la luz directamente Yo me compré esta lámpara de la marca Kuntis Me costó 55 dólares Y vale muchísimo la pena Le puedes modular los niveles de luz O ponerlo en automático Dependiendo de la iluminación de la habitación Y también otra de las cosas que me gustaron Es que puedes modular la temperatura de la luz Si quieres que sea fría, neutra o cálida Ahora toca el turno de agregar los elementos A mis tres repisas flotantes En primer lugar vamos a colocar las plantas Puse dos plantas en las repisas Otra de mis plantas la coloqué en mi escritorio Y por último la planta más grande La coloqué a un costado de mi escritorio Para rellenar ese espacio En una de mis repisas puse este mate Que me traje de recuerdo Cuando anduve por tierras argentinas En esta otra puse este Funko Pop de One Piece Que también es muy importante para mí Porque me lo regaló mi hermana Y en la repisa de en medio Coloqué a mis dos bebés Esta primera cámara es una Nikon Y es mi cámara principal Cuando hago sesiones de fotos Y esta otra es una Canon Que la utilizo más para grabarles estos videoblogs ¡Qué hermosas! Oye, ¿te puedo dar un consejo? Tómale mucha importancia a la silla que te vas a comprar Pues en ella estarás sentado por horas Y es importante que sea ergonómica Para que no se te cansen las nachas y la espalda Hay bastantes modelos y precios Sillas que se reclinan Sillas que tienen luces LED, etc. Pero en mi caso elegí una que combinara Con el estilo de mi setup Por ello me decidí por esta silla café De la marca The Seats & Stools En la caja que me llegó Incluía la silla desarmada También los tornillos, tuercas Y las llaves que se necesitan para armarla Junto con su instructivo Esta silla también me la compré en línea Y tampoco tuve ningún problema con el envío Llegó en excelentes condiciones Su precio fue de $170 dólares Por último, también te quiero recomendar Otros accesorios que son importantes también Para que los puedas agregar a tu setup Para conectar todos los componentes de tu setup Te recomiendo este multicontacto De la marca de Amazon Basics Cuesta solo $20 dólares Y tiene 6 enchufes y 2 entradas de USB Además tiene su switch para que lo puedas Prender y apagar sin necesidad de desconectarlo También te recomiendo este cargador De la marca Niervo Me costó también $20 dólares Y tiene 4 conexiones USB Una de ellas es de carga rápida a 45 watts Y no puede faltar un multicontacto USB Para que no tengas limitaciones Al conectar otros componentes a tu computadora Este es de la marca L-Gate Y me costó únicamente $13 dólares Tiene 7 puertos USB Increíble Para complementar mi setup También me compré este mueble muy elegante Que pueden ver en pantalla Y que puse en una de las esquinas de mi estudio En este mueble coloqué Algunas de las herramientas más importantes Que utilizo en mi trabajo Y uno que otro elemento decorativo Y a un lado del mueble Puse este espejo Junto con la única planta que sobrevivió conmigo Te amo plantita que no se da por vencida En la otra esquina de mi estudio Puse este softbox de Godox Que además de apoyar la iluminación de la habitación También me sirve como una Key Light Al momento de grabar videos aquí mismo Hasta este momento ya tenemos montado todo el setup Y ahora sí Se aproximan unas tomas cinematográficas ¡Gracias! 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 amigos pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy gracias a todos los que se quedaron hasta el final la verdad es que mi estudio aún no está terminado pues me falta modificar algunas cosas como cambiar mi escritorio quiero agregar alfombra en el piso para reducir el eco que hay en la habitación quiero agregar algunas de mis fotografías en las paredes y rellenar algunos espacios y también hay unos muebles que todavía me están fabricando y que quiero ponerlos aquí en el estudio como decoración aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo trabajando y creando contenido para ustedes no olviden seguirme o suscribirse a mi canal porque posteriormente haré un update de los cambios que yo realicen el setup me despido de todos ustedes con el siguiente mensaje no estoy en donde me gustaría estar pero tampoco estoy en donde comencé chao